Los hondureños muy pronto podrían comprar y vender de manera legal a través del comercio electrónico, si el Congreso Nacional aprueba la ley de comercio en línea que actualmente es discutida. Y esta ley lo que va a regular es, como usted lo acaba de mencionar, el comercio electrónico que ahora es tan común. Ahora es muy común que usted electrónicamente haga alguna compra y no está protegido. ¿Qué pasa si usted compra por internet y no le llega lo que compró? Entonces lo que esta ley busca es respaldar a todas las personas que, debido al mundo globalizado en el que vivimos, hacen uso del comercio electrónico para que si el día de mañana tienen algún problema puedan resolver este problema utilizando lo que esta ley establece. Este nuevo sistema trae algunas ventajas y desde luego desventajas según lo expresado por el especialista en economía. Como todo comercio tiene sus ventajas y desventajas, obviamente hay que verlo desde el punto de vista de las empresas y del consumidor. Porque pueden ser diferentes orientaciones y diferentes objetivos. Pero yo creo que ambos confluyen, por ejemplo, en tener acceso a un mercado mucho más amplio, abaratar costos. Por su parte el ingeniero en sistemas considera que Honduras ya está listo para formar parte de este mercado en línea y este sería un gran paso. Yo creo que como hondureños estamos listos para esto. Realmente hoy en día todos tenemos comunicación a través de Facebook, las redes sociales. Creo que sería un gran salto que nosotros pudiéramos comprar y vender aquí mismo. De hecho en Facebook la gente establece compra y venta de cosas y yo creo que ya es tiempo que hayan plataformas que los empresarios comiencen a trabajar en línea y puedan ofrecer sus productos ahí. Yo creo que es una gran etapa que podemos llegar a dar el paso. Finalmente se espera que al aprobarse esta ley se establezcan medidas de seguridad que protejan al comprador y así evitar ser víctima de estafa o hackeo de tarjetas de crédito. Desde Notifil invitamos a fomentar una cultura por la paz con imágenes de Aníbal Recarte informó Deliarita.